Un saludo para Carmen Elena Rosero Estamos mostrando esta panorámica de la Coruña de los Cintas Y ya le vamos a mostrar la montaña mágica de Siloé Cuando comienzan a encenderse algunas luces, la estrella de Siloé todo lo ilumina Un saludo para la líder social de la estrella de Siloé De la ludoteca, de la gallera Carmen Elena Rosero La líder social que está en recuperación Siempre reiteramos eso y le estamos saludando En el techo del Museo Popular de Siloé Y la vamos a dejar con estos segundos mostrando la cordillera occidental Con pico el oro en fondo La hermosura de la ciudad de Cali con pico el oro La zona espectacular panorámica de pico el oro Saludando a Carmen y deseándole que se recupere rápidamente El hermoso pico el oro allá en Pance Todos estos picos de la cordillera occidental La montaña mágica de la cordillera occidental conocida como Paraguay de Santiago de Cali en esta parte de la ciudad Y aquí vamos llegando a la otra montaña La montaña mágica de Siloé La montaña mágica de la ciudad de Cali con pico el oro La montaña mágica de la ciudad de Cali con pico el oro